Amiguis, el día de hoy me van a acompañar porque quiero hacer unos videitos para mostrar los vestidos que tengo en el local que van a estar a la renta, entonces me quiero maquillar perrita, pues para que combine todo este rollo también vamos a ir al local ahorita a que mi hermana nos dé un peinado bien perrito, pues para combinar amigas, para que se vea bonito, ¿no? que si solo me los pongo así, pues no se va a ver bien si ando bien maquillada, bien peinada, bien perrún y estoy aplicando la base, esta es la de Bisú y pues sí, vamos a ver ahorita que sale, la neta no tengo idea de cómo me voy a maquillar, tengo una hora rellenotas porque me estuve haciendo mensa, entonces tiene que salir algo rapidito, rapidito, traigo hambre porque comí hace ratillo y comí poquito y el otro día me compré unas chips fuego y ahí las tengo amigas y neta me andan haciendo ojitos pero no, no quiero comer porque el fin de semana comí un buen, comí un buen de papas, entonces digo si vuelvo a comer ahorita no he pasado tantos días como para andar comiendo tantas papas, pero neta mi obsesión son las chips, las fuego y las sabritas moradas, neta no tienen madre. Ya me hice el contorno de la nariz porque como son fotos y un video pues si está marcadito no pasa nada amiguis, entonces me lo voy a marcar un poquito más para verme más perrota, más potranca amigas, inaudita, inalcanzable, brillando. Y me voy a poner a difuminar esto con una brochita, movimiento circular y hacia arriba, hacia arriba, simplemente como que lo desvanezco y ya que lo tengo desvanecido como la intensidad que yo quiero más o menos, ya después pasamos la esponjita y lo integramos súper bien, en la nariz solo lo difuminé con brocha, no he pasado la esponjita. Amigas, ya tengo menos tiempo, me quiero hacer un look perrito, pero fácil, rápido y bonito, voy a estar utilizando esta paleta que es de Wet n' Wild y esta es el dupe de la de James Charles de Morphe, miren tiene los colores casi iguales, muy parecidos. Y hice la cejita, sí, apliqué polvo translúcido, lo de siempre, así que quiero algo como para una fiesta, entonces voy a utilizar una sombra café clarito, un café bajito para utilizarla de sombra de transición y este tono lo vamos a aplicar en toda nuestra cuenca para empezar a hacer el difuminado. Ya que marcamos la profundidad, ahora voy a tomar un café más oscurito, yo creo que me voy a ir por estos tres tonos, miren, esta paleta utilicé este, después voy a agarrar este, yo creo que voy a meter también negro, pero bueno, ahorita voy a ver qué onda con el negro, porque no soy tan fan como que de utilizar, ay, ¿por qué no me enfocas? ya, no soy tan fan como de utilizar tanto el negro, entonces vamos a ver qué sale, rey notas, pero bueno, vamos a aplicar este tono aquí en la orillita, porque quiero aplicar un pigmento, entonces quiero que oscurecer muy bien esta parte, porque vamos a hacer un corte de párpado. Amigas, pues chingue su madre, chingue su madre, le vamos a meter negro, porque hace mucho que no, me pongo como que negrito, entonces un poquillo, un poquillo para que se vea como que más profundo este rollo, lo voy a aplicar aquí, así, así, concentrándolo más que nada en la esquinita. Hacer un corte del párpado, así, y tomé un corrector, que es como medio, no tan clarito, de hecho tiene como subtono cafecito, y me gustó este tono porque quiero que quede como que entre los tonos que estoy usando, ok, empezando el de Bisú, en el tono 6 creo, hey, Bisú tono 6, y solamente quiero aquí iluminar la parte de el lagrimal. Ay, se ve bien lindo. Sombra como el mismo tono del corrector, que es esta, que es como un beige, pero tiene como cafecito, y con esa vamos a sellar esto. Ándale. Así mero. Oye, a ver si no la cago. Tomé un pigmento dorado, y le quiero meter aquí unos toquecitos. Ay, creo que apliqué mucho. Ok, retiro todo el polvo, y a la vez ya saben que sellamos el make-up. Y aquí en la parte de abajo voy a aplicar cafecito, para que tenga como que una continuidad, y ya que esté en el local, porque aquí no tengo lápiz negro, voy a aplicar lápiz negro en la línea de agua. Ahora voy a aplicar contorno, yo estoy utilizando también la paleta de Bisú, y voy a remarcar todo súper bien, por aquí. Quiero que este look me quede bien perrito, amigas, y sí me está latiendo en lo que llevamos. Y tengo 15 minutos, y no ahorita lo termino ya que esté allá, porque pues no quiero llegar tarde. De rubor voy a aplicar este rosita que está súper bonito, y lo voy a aplicar aquí en la parte alta, y lo difumino hacia acá, y un poquito en la nariz. Ahí está. Ya llegué aquí, Reynotas. Ay, está haciendo un calorón. Me vine aquí así, nada más que se ve raro por la luz. Qué bonita se ve la luz aquí, díganme si no. Como es la luz natural, me encanta cómo se ve aquí la luz, se los juro. Me estoy agregando aquí cafecito, para darle como que más intensidad a la mirada. Quiero que me quede bien oscurito aquí, entonces delineé la línea de agua, y aplicamos cafecito. No sé si escuchen bien, porque aquí pasan un chingo de carros, amigas. Y no voy a cerrar la puerta, porque tengo un buen de calor. Amigas, ya me están peinando, miren. Vamos a ver ahorita cómo quedo. ¿Qué peinado piensan que me va a hacer? Así con esto que lleva. A ver si le atinan. ¿Qué hora son, Rey Mata? Ve, ya son las seis y media, vamos a... No, amigas. ¿Qué tienes? ¿Qué proceso? Que no me quiero, tú vas a terminar de peinarme y te vas a alargar, y yo me voy a quedar aquí sola. Y no me quería ir, no me quería ir esta noche. ¿Cuándo te he ido sola o qué? Forever. 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 Ay, tita, tita. Tú no eres bebé. Ebe, deberíamos hacer el qué se siente. Pero luego... ¿Se siente que te está un pendejo? Ah, qué perra, eh. Diablo, señorita. No, en el momento yo no aguanto. Ya sé, yo creo que yo tampoco aguanto, güey. No, y luego uno se empieza a un diario y no se hace cosas masculinas. Que no van, ¿eh, verdad? Sí. No, mejor no hay que hacer esas cosas. ¿Para qué arruinar nuestra relación normal? Y luego que te llegan algo y que digas, no mames, ¿eso piensa de mí? Ajá. Eh, te hundejas, la neta. Sí, la neta. Lo siento, bebé. Oye, güey. Y todo el chisme de la Shakira, qué culero, ¿eh? Que el piquera han pasado de lanza, güey. ¿Qué le hacía? Que con un chingo de viejas les hablaba y acá, güey. No mames. Que así que modelos y acá y de que pasame fotos y acá, güey. Ya le sacaron el pelo. Y que le tomaban fotos pero que él mismo las compraba y que por eso nunca salía nada en los periódicos, güey. Súper pasadito de lanza que era ese cabecito, ¿eh? Pero ¿cómo sacaron eso, güey? Pues creo que una modelo a la que él le habló ya dio su declaración de que el vato le pedía fotos y acá. Y, güey, su puta carrera es un pendejo y así fue a la misma. Un chip perro, güey. Con la Shakira nadie se mete. Ven este vestido aquí no se alcanza a ver bien, pero se los voy a enseñar bien por TikTok. Pero ven. Y ahorita les quiero enseñar bien el peinado también. Ustedes se pueden ver así también, reinas. Todo es cuestión de que vengan a que yo las arregle y yo y mi hermana a ver el peinado. ¿Sí se ve bien? Se los quisiera enseñar todo, pero no puedo, miras. ¡No puedo, Marta! Pero ahorita se los enseño por TikTok. Pero yo me siento... Increíble. ¡No puedo, Marta! 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 Gracias.